En Guanajuato Capital, autoridades estatales y municipales instalaron el sistema para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Declarar formalmente instalado el sistema estatal de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que su trabajo redunda en garantizar el pleno ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes del Estado. Las entidades federativas deben, como sucede ahora en Guanajuato, conformar sus propios sistemas locales de protección a fin de desarrollar los mecanismos y garantías necesarias para implementar una política estatal de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. Este sistema agrupa a instituciones de gobierno estatal, gobiernos municipales, asociaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada y busca proteger y promover los derechos de los menores. Porque será una herramienta integradora con la que reafirmaremos nuestra obligación de hacer todo lo que sea posible para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan vivir y disfrutar su niñez plenamente. Este sistema se integra en Atención a la Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes publicada en diciembre pasado a nivel federal. Con imágenes de Juan Galán, Luis Alberto Martínez, Bajío TV. Gracias.